Estados Unidos en alerta ante misiles balísticos chinos. Actualidad y noticias del mundo. Los llamados asesinos de Guam, pueden alcanzar objetivos en un radio de 5500 kilómetros, lo que supone una amenaza para las instalaciones militares estadounidenses en el Pacífico. El nuevo modelo de misil balístico de medio alcance de F-26, apodado el asesino de Guam, tiene la capacidad de alcanzar áreas en un radio de 5500 kilómetros, lo que supone el aumento de la mensa china para las instalaciones militares estadounidenses y la estabilidad en el Pacífico, advirtió la semana pasada el Congreso estadounidense en un informe gubernamental, recoge de Financial Express. La Comisión de Evaluación de la Seguridad y Economía entre China y Estados Unidos concluyó que los misiles de F-26, proporcionan a Pekín un potencial sin precedentes capaz de alcanzar el territorio no incorporado estadounidense de Guam, puesto que la isla entra dentro del radio de alcance de estas armas. Aunque al nivel actual de la tecnología de guiado China no supone una amenaza en estos momentos, el informe avisa de que el compromiso de China por proseguir con la modernización de la capacidad de su arsenal indica que el riesgo aumentará. Los misiles de F-26 pueden ser disparados con un breve tiempo de preparación y pueden mantenerse ocultos gracias a su movilidad, lo que los hace difíciles de localizar y atacar en un conflicto. En el caso de Guam, se trata de una isla situada a una distancia de unos 1120 kilómetros de la base militar china terrestre más cercana, donde unos 6 mil militares estadounidenses están establecidos junto a cuatro submarinos de ataque. Además, Estados Unidos envía allí regularmente bombarderos y cazas a los portaaviones del puerto militar de APRA. Actualidad y Noticias del Mundo.